¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Beginning of Isaac Repentance. ¿Qué os parece la pantalla anterior? Voy a ponerla en todos los vídeos de Isaac para recordaros de que siempre antes de este vídeo subo uno o dos más, ¿vale? De otras series, de otros juegos, y convendría pues que los veáis, que les deis un like, un comentario, porque oye, es que... ¡Ay! Me pica la espalda. YouTube no los recomienda, como no tienen el apoyo y no tienen las visitas que tiene Isaac, que por un lado lo entiendo, pero no me voy a cansar de recordároslo a ver si esos vídeos pues reflotan un poquito, ¿vale? Y podemos pues salir un poco, abrir un poco el abanico, tanto Isaac, tanto Isaac, tanto Isaac. Abrimos un poco el abanico, que es lo que a mí me gustaría, lo que me hace ilusión, y jugar otras cosas, ¿vale? Que tengan pues apoyo, tengan cariño y... ¡Qué sé, tío! No sé, ¿vale? Yo os lo recordaré en cada vídeo de Isaac, ¿de acuerdo? Los dos vídeos anteriores, en este caso son de Cycle y un episodio más de Potion Craft, que sé que os gusta bastante. Dicho esto, bienvenidos a un episodio, vamos a jugar una partidita con Tainted Job, que solo me falta Mother, y os voy a enseñar un mod nuevo, que es este, The Pumpkin Pack, ¿vale? Que es un... es una... es una... es una skins, son skins para enemigos y consumibles, ¿vale? Con temática de Halloween, está bien, vamos a verlo. ¿Dónde está? Tainted Job. Me falta Mother con este personaje, si no me equivoco. Sí, me falta Tainted Mother, me falta Mother. Bueno, es un pack de skins para ciertos enemigos. Les pone como una... una cabeza de calabaza y cosas así. Y también a los consumibles, las bombas y las llaves y las monedas, creo que también tienen como una especie de skin. Es una... es algo estético, simplemente, pues... para Halloween. Me estás vacilando... chicos, me estás vacilando. ¡Ey! ¿Estáis viendo la bomba? ¡Ja, ja! ¡Qué chula! Vale, pero hay que verla bien, ¿eh? Tírame otra. ¡Mírala! Es una calabaza explosiva, ¿sabes? Venga, tonto. ¡Mírala! ¡Qué chula! Bombita. Bueno, eh... si completamos este personaje, ya habremos desbloqueado todos los objetos de este mod, ¿vale? De Job y Tainted Job. Personaje que recomiendo, encarecidamente, si os gustan los mods de personajes completos, ¿vale? Cuando digo completos, me refiero a mods de personajes que incluyen desbloqueos, que es lo que a mí me gusta. Porque una razón para jugar un personaje más allá de lo guapo que esté, es que me ofrezca algo, ¿vale? Una rejugabilidad. ¿Qué le pasa en la cara a mi personaje? Tiene una cara de imbécil. Vale, voy a quedarme Sagitario con Descustodia, ¿vale? Y el Iron Bar me lo llevo. Posiblemente me lo quite el demonio, pero Sagitario me lo quedo, ¿vale? Pues eso, que más allá de una propuesta interesante, me gusta que el personaje te ofrezca algo y una razón para volver a jugarlo. En este caso, Job y Tainted Job lo que te ofrecen son desbloqueos, ¿vale? Al matar a GRID, al matar a HASH, a MODER, no sé cuánto, ¿sabes? Eso me gusta mucho. De hecho, los mods que estoy instalando últimamente de personajes son todos así. El Prey in Altar nunca me sale bien. Nunca consigo que me salga bien ese cabrón. ¿Qué es este lugar? Qué fuerte, ¿no? Esta habitación. ¡Mira las monedas! Son como caramelos, ¿no? ¡Qué chulas! Son como caramelos, me gusta. Vale, hagamos una cosa y es mover este cofre para allá. Y ponemos aquí una bomba. ¿En serio no he llegado a darle a la estatua? ¡Ve que bien! ¡Wow! Un cofre de tumba de Isaac. ¡Qué locura! Bob's Bladder, esto deja más creep, incrementa el radio del creep producido. O sea, la bomba deja creep, quiero decir, esto incrementa el radio. Y esto que sustituye todos los cofres nuevos por cofres cerrados. No es un mal objeto, ¿eh? O sea, no es un mal trinket. Vale, mira la moneda. Mira la azul. La azul, la de 5. ¿Qué hay aquí? Vaya pedazo de habitación, ¿no? ¿Algo bueno? Upwood Puberty, me gusta. Vale, vaya pedazo de habitación. Me quedé sin poder abrir esa. ¿Esto qué es? Reina de corazones. ¿Podría entrar en la sala de pinchos? Nada, paso. Vale, ya se me ha quitado la tontería esta. Me encanta la skin de monstruo, te lo juro. Este mod me encanta. Bueno, os recuerdo que tengo un Discord. Está en la descripción. El que tenéis un canal llamado Isaac Mods. En el que voy publicando todos los mods que voy jugando, ¿vale? Todos los mods que voy instalando. Lo tenéis en ese canal. Además, hay un canal nuevo. Bueno, de vez en cuando voy creando canales nuevos porque me los sugiere la gente. Eh, un canal de Minecraft, un canal de League of Legends, un canal de este, un canal de lo otro. Y yo, pues, como humilde siervo que soy, vuestro, lo hago, ¿vale? Hay un canal de Crea Tu Mod. ¿Qué significa esto? Que le doy la posibilidad a la gente, ¿vale? Me podéis sugerir ideas para nuevos mods. Hay una lista enorme ya. O sea, la gente cada día pone ahí 10 o 20 mods nuevos. En el sentido de que ideas, ¿vale? La gente, no, un mod que haga esto, un mod que haga lo otro. Es conveniente que pongáis una descripción completa, las estadísticas que ofrece el objeto, si las da, el activo, cuántas cargas. Y si podéis hacer un sprite gráfico, mejor, ¿vale? No tiene que ser profesional. Es simplemente para ilustrar vuestra idea. Actualmente tenemos un canal privado de modders en el que somos cuatro personas. Tres de ellas son los que están, son los programadores y los diseñadores. Yo simplemente estoy ahí viendo y esperando a que terminen para meterlos al juego y hacer vídeos. Hay tres personas, dos artistas gráficos y un programador que están desarrollando ya dos mods, ¿vale? Dos. Uno es una runa que lo sugirió alguien y nos gustó mucho. No, tres mods. Tres mods. Otro es una transformación con tres objetos que está bastante guapa. Y el otro es un mod de unos cuantos enemigos que ofrecen ciertas cosas que está bastante guay, ¿vale? O sea, actualmente están desarrollando tres mods nuevos que espero que terminen pronto para poder enseñaroslo, ¿vale? Tengo mucha ilusión, me gusta mucho ese canal, se llama CreaTuMod. Así que entrad al Discord si queréis ofrecer, pues, vuestras ideas para un mod. Turnfoto. Y la corona, vale. Creo que habría preferido que me quitase el daño antes que el TierDelay, pero bueno. Vale, la llave tengo que guardar. Le tengo que guardar al menos una llave para bajar a modder, ¿eh? Tus muertos, pesado. Pues había enemigos, coño. Ole, otra llave. Nice. Nice. Ah, mira, los enemigos. Son calabazas. Están guapos. Porque tienen el cuerpo verde, deben tenerlo amarillo, ¿no? Como el resto del cuerpo. Ah, yo qué sé. Están guapos. Es gracioso el mod. No ofrece nada especial, simplemente es un respite de enemigos para Halloween. Y lo pondré también en el canal de mods, ¿vale? Por si lo queréis instalar vosotros. Por cierto, no me preguntéis cómo se instalan mods en el Isaac Pirata. Gente, me lo pregunta mucha gente. Me abren privados, me envían hasta correos. ¿Cómo instaló? Gente, buscaros la vida. O sea, me refiero. ¿Tenéis YouTube? Buscadlo en YouTube. Yo no tengo ni idea. Yo no juego Isaac Pirata, ¿vale? Yo no meto mods en el Isaac Pirata. No lo tengo pirata. ¿Vale? Yo me meto en la workshop del propio Steam. Elijo uno, le doy suscribirse y ya está. Para mí es súper fácil, ¿vale? ¿Cómo se instalan mods en un Isaac Pirata? No lo sé. Si lo sabéis, pues estupendo. Yo por eso os dejo el mod ahí en el canal. Para que entréis. Y si sabéis cómo, pues lo descarguéis o lo que sea. Pero no me preguntéis cómo se instalan. No tengo ni idea. Y bueno, tenéis Google, ¿sabes? Tenéis YouTube. Buscadlo en la vida un poquito. Así de fácil, lo siento. Este es vuestro ídolo, si soy. No me funéis, por favor. Buenas, Heria. Creí que moriría antes de que me hiciese daño. Pero supongo que he confiado mucho. Muerte, tonto. ¡Bien! Vale, que hay cosas interesantes, ¿eh? Primero, el descuento de Steam. Y segundo, el red de Stew. Cuantas más cosas llevemos encima, mejor, ¿no? Para que la mano no nos quite lo que nos gusta. La mano, el demonio, lo que sea. ¡Oh! ¡Ghost Pepper! Vale, esto me lo va a llevar así. Y esto me lo va a... Mierda, me equivoqué. Y esto me lo tengo que quedar así. O sea, vámonos. ¡Vámonos! Interesante, ¿eh? Posiblemente uno de los mejores objetos del juego, sin ninguna duda, ¿eh? Ahí va. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Un saco! ¿Qué cojones es eso? Es un saco. Vale. Uh, esto me gusta. Gracias. Vale, me quedo una llave. Fantastic. Los gitanes aparecen ahora en warp y corpse. Esto conviene bastante. Y esto me lo va a llevar. También me lo va a llevar. Vale, vámonos. Antes de que se nos pase el efecto del red de Stew. Y vamos a bajar a... Downpour. Vale, si conseguimos suerte, vamos a triunfar, ¿sabes? O al menos el sumo de papá. El whisky. Yo al principio con lo del sumo de papá, pensé que se refería al kum. Pero resulta que no. No es el kum. Vale, voy a llevar esto. ¿Y esto qué es? Un corazón. Un tenor de corazón. Dos corazones de hueso. Rellendo a todos los contenores con corazones podridos. Vale. Eh, ahí no voy a entrar, gracias. Vamos a por Mother. Con este Ghost Pepper, si conseguimos un poquito de suerte, vamos a reventar lo más grande. El poco daño que tenía y el red de Stew. Ahí va. Pensé, ¿me quedaré con el daño aumentado? En plan, ¿se bugueará? Nah, me está bajando mucho. Lo que no aumenta. Vale, ya no tiene el efecto. Ya simplemente se va desgastando. Sad. Vale, hay que limpiar rápido. ¿Qué es eso? El fogueo de Enter the Gungeon. Angry Fry. Epifora. Un corazón de alma. Clear bullets and slow enemies upon damage. ¿Cómo? Voy a llevar blank. ¿Qué es Angry Fly? Vale, Orbit. Es verdad, Orbit. Y el Epifora, disparar en una misma dirección, aumenta el Tier Delay. No me gusta mucho Epifora. La verdad, porque yo soy muy de disparar en todas las direcciones. Que es lo normal. Pero bueno, tampoco está tan mal, ¿no? No es un mal ítem. El puto gusano. Qué asco. Oh, un puntito de suerte. Maravilloso. Vale, Speedball. No tengo moneda. No tengo llaves. No pasa nada. Vámonos para abajo. Podría entrar ahí en la sala de pinchos, ¿eh? Pero creo que entraré a la vuelta. ¡Qué pequeño es este piso, ¿no? Comparado como es el Downpour de siempre. Que es grandecillo. Este es muy pequeño. Me sorprende, vamos. Vale, tengo las dos bombas. Voy a guardarlas, ¿eh? Un momento. Se ha abierto esto. ¿Tú ya está abierto de antes? Tremenda sala, ¿no? Espectacular. Ah, no tengo que haberlo movido. Tiene que haber dejado que destruyera la estatua. Vale, no importa. ¡Tío! Me vais a perdonar, pero eso ha sido un poquito ilegal, ¿eh? Eso ha sido un poquito bastante ilegal, yo creo. Vale, ¿esto qué es? The Emperor. Death. Hanged Man. Two of Clubs. Espérate, ¿cuál era? Two of Clubs. Ah, ahí está. Clubs. The Emperor. Magician. Hanged Man. Voy a llevar el Hanged Man. Vale, una cosa, my friend. No, espérate. Momento, 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 momento. The Emperor. ¿Veis la jugada, no? ¿La veis? Estupendo. Ah, que no hay nada. Fuck. Vale, pues lo puedo buscar aquí. Mi signo. Relato tus objetos y estadísticas en cada piso. Y el Clear Run. No me gusta mucho el Clear Run. Copia el efecto de una runa. Uf, no me gusta ninguno de los dos, ¿eh? The Inner Eye, loquetes. Vale, va a quedarme Breakfast. Y el Inner Eye me lo quedo también. Y como puedo limpiar esto, lo voy a hacer. Odio a este enemigo. Vale, estupendo. Me quedo con las dos bombas, ¿vale? Lo tenemos aquí bien, pero... Nos vamos. Podría gastar la bomba que me queda en esa tienda, pero me parece un poco... ¿He cogido el cuchillo? No he cogido el cuchillo. No he cogido el cuchillo porque no tenía para entrar. Speedball. Descuento. Eso. No importa. Me lo voy a poner con esto, gente. GIF Item... Mom's Knife C... No, no sé cuál era. C-626. C-626. Ya está, paso. Paso de tener que reiniciar el episodio, lo siento. Siempre me pasa lo mismo, tío. O sea, la cantidad de veces... Pero la cantidad de veces que me olvido del cuchillo en la ruta hacia Mother es desconcertantemente preocupante. O sea, no os hacéis una idea de la cantidad de veces que me olvido, tío. Y no es culpa del juego, ¿eh? Es culpa mía. Que estoy aquí grabando, hablando, pendiente de mil cosas y te juro que no me entero, tío. Se me va completamente la cabeza. Bueno, de todas formas tampoco podía cogerlo porque no tenía... No tenía llaves para hacerlo. El Super Magnet no me interesa, gracias. ¿Qué es ese? Ah, el blanket, ¿no? El fogueo. Es el fogueo. Qué chulo. Pero no es muy pequeño, el fogueo. Bueno, igual afecta a toda la habitación y no lo sé. Un momento, antes de perder el corazón de hueso, vamos a coger el corazón que está aquí arriba. ¡Gerite! Eres un tramposo por usar la consola. ¡Ah! En mi partida, en mi juego, en mi vídeo, en mi canal de YouTube. Me sudo tres pingos. Lo siento. ¿Qué quieres que te diga? Vale, no puede estar ahí la sala secreta, en ninguno de los dos lados. No tengo llaves. O sea, llevo dos pisos sin recibir ni una llave, ¿no? Ah, estas son las setitas que se ocultan, ¿no? Quería poner una bomba ahí, pero claro. ¿Buena, Javier? Bueno, ahí no podía... No tenía mucha opción de moverme. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué son estas habitaciones? ¿Esta de qué es? Ah, estás de 10. Tiene como una forma así como de... De vampiro, ¿no? Vale, pues necesito la tienda. Por favor. No quería cogerlo. Quería dejarlo ahí. Va a ir muy run. Bueno. Speed up. Vale. Dinamita. Hombre, aquí puede salirme algo, ¿no? Pero espérate a ver si conseguimos una llave, tío. Oye, una llavecilla, ¿no? ¿Qué está pasando? Una más que sea. ¡Tío! No me dan llaves. Vamos a matar al boss. A ver. ¡Ups! ¿Fuego azul? Ahí está. Joder, lo que pega el fuego azul, tío. Qué pasada. Pero ojalá tener más... Es que tengo suerte negativa. 1.50 de suerte negativa. Qué barbaridad. Nada, no hay manera, gente. Vamos al kit, más que sea. Tears down. Perfecto. Wizard. Pretty fly, está bien. Vamos a abrir aquí para bajar a minas. Espérate, a ver si hay alguna llave. A veces hay cosas aquí dentro, ¿eh? Ay, no hay llaves. ¿Os parece normal? Vale, a ver en la sala súper secreta. No quiero perder un corazón de hueso entrando ahí. Vale, ¿dónde podemos utilizar el TNT? ¿Puedo ver la sala secreta aquí? Lo dudo, pero bueno. Ah, pues sí. Esto. Botfly. Estupendo. Esto me gusta. El corazón de Isaac, ¿no? Es un asco. Y esto me gusta para buscar salas secretas. Uh, Marvelous. Vale, podemos entrar... Sala secreta. Y si cojo otra vez... Llame más que sea a la tienda, por favor. Llame a la tienda. Vale, la tienda, perfecto. Esto me va a llevar al tesoro. Me va a llevar la bomba. Me va a llevar esto. Caja de arañas es buen ítem, ¿eh? Y el scooper también, pero claro. Tienes que tener alguna sinergia interesante. No sé si llame la caja de arañas o el teleport. Me voy a la caja de arañas. Me gusta más la caja de arañas. Está rotita. Vale. Vámonos a las minas. Tengo daño base todavía, ¿eh? Tier delay en la mierda. Y suerte negativa. Necesito un milagro para pasarme esta... Este... Esta run. Necesito un milagro. Por favor, eh... Pactos no me están saliendo, ¿no? Botfly, caja de arañas. Booster pack me da igual. Botfly. Mi mejor objeto defensivo. Y la caja de arañas. Estoy muy triste ahora mismo, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Esos disparos de fuego. Sí, sí. Buf. Se ha pasado por no moverme, ¿eh? Me he quedado quieto ahí como un bobo. Bombas, bombas. Estupendo. Bueno. Una librería. Hmm. ¿Qué me ha dado? No lo he visto. Te prometo que no lo he visto. No lo he visto. Vale, 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 vale. Necronomicon es una mierda. Pero bueno, sacamos Bookworm. Necronomicon. Biblia satánica. No me vale de nada la Biblia satánica, ¿no? Porque tengo todos los corazones llenos con corazones rotos. Pero bueno. Libro de Belial. Bookworm. Y esto es How to Jam. How to Jam no está mal, ¿eh? Pero por supuesto me va a llevar Libro de Belial ya que estoy bastante carente de poder lagrimal. Bomba. ¡Cuidado! Como molan esos enemigos, ¿eh? Molan un montón. Esos que tragan... Mira esto. Que tragan bombas gigantes. Molan muchísimo. Vale. Tienda. Wooden níquel. No. Vale. Bozo. Libro de los muertos. Vale. One friend. Y aquí me voy a llevar esto. It hurts. Vale. Un poco pocho todo, ¿no? Vale. Hay que buscar la llave antes de ir a ninguna parte. ¿Está abierto ya o falta otro? Ah, falta el del lugar. El de la propia habitación. ¿Bugworm qué hace? Ah, disparas una más. No es que dispares el doble, sino que disparas solo una más. Qué pocho, ¿no? Coño, no me di cuenta que había otro abajo. Perdón. A ver, tiene que estar hacia arriba. Supongo que por la izquierda, ¿no? La sala del cuchillo. Necesito más suerte, ¿eh? Por favor. Más suerte y más tier delay. Eso me vendría bien, ¿eh? O sea, ya con los objetos que tengo, incluso con el daño que tengo, simplemente con tier delay y daño. Perdón, con tier delay y suerte. ¡No! Bueno, no está tan mal. No está del todo mal, ¿eh? Esto es bastante daño. La única putada es que no disparo rápido. Que es lo que me interesaba realmente. Bueno, sí, si hago así. Tiro más fuegos, ¿no? Pero esos fuegos, ¿cuánto daño harán? Creo que lo tiré mal. Estoy tirándolo mal todo, ¿eh? ¡Olé! Vale. Es ridículo este enemigo. A mí me parece ridiculísimo, ¿eh? Vale, me gustaría quedarme el látigo, pero bueno. Espero no perder nada de esto. ¡Uh! ¡Bebé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este, güey! ¡Uh! ¿Otro corazón roto? ¡Otro corazón roto! ¿Y el halo o estigmata? No, sangre del mártir con libro de Belial, ¿eh? Esto es con vaso. ¡Uh! En verdad, las lágrimas de chocolate han sido increíbles, ¿eh? Génesis. No, gracias. Un momento, antes de perder el corazón de hueso. ¿No hay vida por ahí? Vale, lo voy a perder. Maravillosa esa puerta, ¿eh? Absolutamente maravillosa. Vámonos. ¿He cogido el cuchillo? Sí. ¿Qué me quitas? Asqueroso. Midnight Snack. Libro de Belial. Tu muerte. Y Squizzy. El libro de Belial, tío, con la sangre del mártir. Pero esto combina muy mal con lágrimas de chocolate. Esto combina muy mal. Vale, esto me lo voy a llevar, evidentemente. Es que serafín... A ver, esto es muchísimo mejor. Disparar así es muchísimo mejor que tener que cargarlo, ¿vale? Así que, a mi pesar y al vuestro, seguramente. Rosary. Muy a mi pesar y al vuestro, Revelations cancelado. Duele, ¿eh? Dejar eso ahí. Tus muertos pisados. Es que disparar así... A ver, las llamas son Jesucristo, ¿sabes? Da un poco igual el daño que haga. ¡Chico! Vale. ¿Veis? Es que es mucho más poderoso así que cargado. Mirad cargado. Vale, que sí que pega, ¿no? Pero... Hay más chance de disparar un fuego azul. Y el fuego azul es... ¡Dios! Vamos a reventar esto. Basura. ¡Eh! Un saquito. ¡Tío! ¡Ah, claro! Y no solo disparamos el fuego, sino también disparamos el que los hace chiquitos. Aquí. ¡Asqueroso! Vale, sale súper secreto. Supongo que está aquí. Ahí está. Eh... No puedo utilizar eso. Por ejemplo, las cartas del tarot tienen una skin de Hyper Light Drifter. Hyper Light Cards. O algo así se llama el mod. Juegaso el Hyper Light Drifter, ¿eh? Hyper Light Drifter. Joder, que difícil decirlo. Juegaso. Juegaso el Hyper Light. Está en el canal, de hecho, por si tenéis curiosidad. Podéis buscarlo. Hyper Light Drifter. Bueno. ¡Pum, pum, pum, pum! Pulmones. No. No puedo. Infestation, sí. Y esto también. ¿Y aquí qué hay? Vale, esto no está mal. More options. Restraining Order. Borra al primer enemigo que te daña. En cada piso. ¿Me podría llevar more options? Sí, me voy a llevar more options. Y va a tirar tiempo, pero... Bueno, ¿os morís mañana? Ah, que no se ha muerto. Vale. Me encanta ese ataque. Vale, vida. Vida. Vamos. ¿Qué me quitas? Joder. La estampita. ¿Sabes por dónde la puedes meter? ¡Qué rabia, tío! Sangre del mártir era un poquito de daño, más que sea. Bueno, un poquito no. Era un y pico. Vale, pondré aquí. Cuatro corazones que no puedo coger, ¿eh? Y aquí también voy a entrar. Vaya mierda, habitaciones, ¿no? Dios bendito. Al menos las moscas cumplían su función, joder. Buenas, Herrier. ¿Esto qué era? Tears down, area wizard. Vaya mierda. Me dejó los dedos. Me dejó los dedos. A ver, ¿puede haber algo interesante en la tienda? Lo dudo, pero a ver. Card against humanity. 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 Eso no está mal, ¿eh? Carta contra la humanidad. De hecho, voy a comprarla. Card against humanity. Voy a utilizarla aquí. Que hay bastante espacio. Qué raro que no salga la caca petrificada. No sale, ¿eh? Qué raro que no salga. Tú, 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 tú. Ahí está. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado bastante. ¿Por qué gano daño? Ah, dinero es poder, claro. Soy... Soy tonto. ¡Uh! Stink. ¡Ay! Objetazo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido esa carta y al cogerla han desaparecido los ítems? Señoría, ¿qué pasa? Dios bendito. Dios bendito. Todo el veneno que tiro. ¡Uy, mother! La que te va a caer, bebé. ¡Uh! Hay que ser pie ya. Lo que pego, ¿no? Vale, esto. Y aquí, por supuesto, voy a llevar Vinky. Nos ha jodido, ¿sabes? De ahí no quiero nada. Y ahí vamos a hacer... ¡Pum! ¿Queréis ver una curiosidad? Atentos, ¿eh? ¿Atentos? ¿Atentos? Mierda, ¿atentos? En este mapa... Lo he explicado en otro vídeo. Pero en esta habitación... ¿Vale? Parece que han reutilizado el cristal o el espejo... De... Con el que vas a... En Dauntur. En Dauntur 2. Para coger la llave. Lo han utilizado y está detrás de las paredes. Es como un mapa encima de otro mapa. Algo así. No sé. Alguien que sepa de diseño o de programación debería explicárnoslo. Pero está el espejo aquí. En uno de estos cuatro puntos. Y entonces pones una bomba y lo rompes. No se sabe por qué. No se sabe si es un guiño. No se sabe si es un easter egg. Si será un secreto para el futuro. No sé. Pero tú pones una bomba y en una de esas cuatro paredes... Se rompe el espejo. Por si no lo sabía. No se sabe si es una curiosidad. Eso no me interesa. Eso tampoco me da igual. Bueno. Perfecto. Me ha quitado dos objetos de mierda. Glifo de balance. Me lo puedo llevar el glifo de balance. Why not? Y te podemos dar dinerito, tío. A ver si sueltas algo guay, ¿no? Restock. Y Breath of Life. ¿Te lo puedes meter? ¿Sabes por dónde te puedo meter Breath of Life, crack? Age of Hearts. Vale, eso no lo quiero. Voy re roto, cabrón. No sé qué he cogido. Asquerosa. Concha de tu madre. Cuánta peste, ¿no? Vale, espérate. Objeto de Guppy. Contra from below. Eso es un objeto activ... Ah, es pasivo. Me va a llevar esto también. Me va a llevar a todo. Cuanta más mierda metas en la pool, mayor probabilidad de que el demonio te quite objetos de mierda y no te quita los buenos, ¿sabes? Como Stink Eye, por ejemplo. Dineros Poder, etcétera, etcétera. Un cofrecito. Gracias. O sea, lo poderoso que soy con menos uno con cincuenta de suerte, ¿eh? O sea, tengo suerte negativa. Imagínate si tuviese cinco de suerte. O tuviese Perfection. ¡Qué locura! Puto Stink Eye. Está roto este ítem, ¿eh? Está bastante broken. Y lo que me curo con lo del vampiro, ¿eh? Lemon Party. Lemon Party. ¿Qué hay aquí? No, voy a guardar el dinero. De hecho, voy a reventar. ¡Coño! Que había una larva ahí. Soy tontísimo. ¡Puf! Pobrecito, ¿eh? ¡Hostias! Más cosas. Vale, Harley King Baby. Ah, claro. Es que tengo more options, es verdad. Monster Manual, no. Voy a llevar esto. ¡Oh! Monedita de suerte. Gracias. Esto es una píndora, ¿no? Puberty adulto. No me vale nada porque Puberty me da un corazón. Un contenedor de corazón, pero bueno. No puedo tener más. ¡Muere, puerco! Dios, qué duros son. Vale, eso no puedo cogerlo. ¡Madre mía! ¡Pobrecito! ¡Lo que aguanta, coño! ¡Pobrecito, eh! Vale, el pino me interesa. ¡Uh! Prosperity no es mal item para nada, ¿eh? Te duplica a los familiares. Pero... Teniendo estas mierdas de familiares de los dos Harley King Baby de mierda, si me multiplicas también el halo de moscas, sería increíble. Vale, Corpse 2. ¿Qué me quitas? El rosario me da igual. El Skula Trinidad me jode. El Bullet me jode un poco. ¡Es...! ¡No! ¡Coño, ojo de Dios! Me convence mucho, ojo de Dios, ¿no? Vale. Esto no está mal. No me gusta mucho, ojo de Dios, pero oye... ¡Dos almas de Apol... ¡Hostias! ¡Dos almas de Apolión, eh! ¡Uf! No me gusta nada el ojo de Dios, eh. No sé por qué lo he cogido. ¿Me da un objeto? ¡Oh! ¡Deadsi Scrolls! Bueno, no sé qué ha hecho. Alma de Apolión, vamos a activárnosla. ¡Soul! ¡Soul! Vale, el alma de Apolión voy a guardarla para... para modder. Me ha dolido mucho que me quitas Stink. ¡Ay, eh! Mucho, mucho, mucho. Me ha dolido un montón. El alma de Dios... O sea, perdón, el ojo de Dios es una especie de Godhead, pero peor. Yo creo. Esto... Esto evita daño. Reina de Corazones. Era más conveniente utilizarlo en modder, pero yo qué sé. No creo que en modder me mate, ¿no? Nunca digan nunca. Porque la puedo liar. Soy malísimo en este videojuego. ¡Ole! No sé qué me ha dado. Esto es Tearsap. ¡Uh! ¡The Sun! Estupendo, ¿no? ¡Fáltame, pelotudo! Libra. No. El Pencil, sí. ¡Doctor Fetus! ¿Cómo es esto? Voy a cogerlo, eh. Ah, se ha cargado el ojo de Dios. Ya no... Pensé que lloverían bombas. Pero no. ¡Ah, qué decepción! Estoy profundamente decepcionado, eh. Y creo que ni siquiera salen fuegos. No. Ah, pues sí salen. Han salido... ¿Ha salido el ojo de Dios por ahí? ¿What? También salen fuegos. Vale. Pero me acabo de... Eh... Dificultar la batalla bastante. Al coger eso. ¿O no? Tremenda paliza, ¿no? Porque está como ralentizado. Bueno. Bastante fácil. Au. Au. Allá. 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 Au ¿Quién me está dando corazones blancos? ¿Quién me ha dado corazones blancos? Sacred Protection No sé lo que es, pero guay Vale, hemos terminado con Job y con Tainted Job Personajes completados Falta más temas Más temas tenían también desbloqueables Si no me equivoco, tengo que jugar con ellos Que ya no me acuerdo que hacían Vale, puede ser Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Este es el pack de skins de Halloween Vale, son calabazas Los consumibles y demás, está guapo tío Está guay, está guay, está muy bonito Y de nuevo, os recuerdo El canal de Discord Vale, que está el canal de crear un mod Si sabes de programación Házmelo saber Por si quieres participar en el canal de Mothers Nada Y poco más Os recuerdo que hay dos vídeos Os pondré otra vez el aviso Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente Chaito Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.